Ya tenemos el dibujar Shooter, ya tenemos el dibujar el cuadrado, pero ahora lo que queremos es que el cuadrado es una entidad y esa entidad va a tener una posición y tendremos que moverla. ¿Qué hacemos? Crear un array. Un array. En el momento solo tengo una entidad, puedo crear un array. Bueno, sí, crear una variable. Crear una variable. El término variable está bien, pero vamos a ser un poco más técnicos. ¿Qué espacio necesito de memoria para almacenar los datos de mi entidad? No, no, no. De hecho, ¿qué espacio de memoria necesito? ¿Cuánto espacio? Un byte. ¿Un byte? ¿Por qué un byte? La velocidad es constante, no necesito que sea variable. ¿Qué más es constante? El color es constante, la altura es constante. ¿Cambia la posición X? ¿Solo necesito un byte? Pues necesito un byte para mi entidad, ¿sí? Vale, pues vamos a crear un, por ejemplo, un DAC. ¿Y cómo? Es una etiqueta, ¿eh? Eso es una etiqueta solo. Para marcar esa posición de memoria. En esa posición de memoria tengo que guardar un byte. ¿Cómo lo hago? Punto de B. Y ponemos un 0 mismo. Y así creo un byte en esa posición de memoria. Y la posición sé cuál es porque he puesto una etiqueta. Ya está. Ahí hay una posición. Y ahora lo que tendré que hacer es que este dibujado de aquí ya no me sirve. Ahora este dibujado tiene que ser algo que cuando se dibuje, mire ese byte, calcule la posición de memoria donde tengo que colocarme y dibuje esto. Y ya cuando tengo que hacer todas esas cosas, y esto es algo que es importante cuando programemos, tenemos que conceptualizar esta idea. Estoy dibujando una entidad. No puedo llegar en mi main y empezar a poner cosas. Sobre todo porque esto ya lo habréis experimentado y en ensamblador es tremendamente doloroso en cuanto pongáis más de una pantalla. En otros lenguajes también. Pero en ensamblador más. Sobre todo porque además no estamos comentando el código. Y si no comentamos el código y ponemos esto, os puedo garantizar que dentro de dos días venimos a verlo y toca hacerlo entero de nuevo porque no lo vais a entender. De hecho, dentro de dos horas, después de tomar un café, volvéis para intentar seguir y ya os va a costar. ¿Vale? Así es que lo más importante que podáis hacer es crear conceptos chiquititos de cosas que hacer que se repitan en el código. Como por ejemplo, dibujar la entidad. Dibujar la entidad es una cosa que se va a hacer mucho y que de hecho es más. Como concepto está muy bien porque yo puedo dibujar mi entidad y dibujar otra entidad. Y dibujar otra entidad distinta según un parámetro. Dime dónde está la entidad en memoria y entonces dibujo esa entidad. ¿Vale? Esto es lo que hay que ir pensando. Dibujar una entidad en que consiste coger su dato de memoria, hacer los cálculos, pintarla en pantalla. Como es un concepto, vamos a hacer una función con ese concepto. Igual que hemos hecho dibujar shooter, dibujar entidad. Y entonces me llevo esto, que es lo que tenía aquí, y voy a poner call, dibujar entidad. Y fijaos, mi main ahora empieza a tener sentido. Dibujar shooter, dibujar entidad. Ya no parece ensamblador. ¿Vale? Este tipo de cosas ayudan mucho a leer. ¿Se puede leer? ¿Sí? Vale. Y esto de aquí es el dibujado. Y podemos hacer ahora también el cálculo de la posición. Que es lo que tenemos que hacer primero, como ya sabemos, con cpct getScreenPointer. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué parámetros tenía getScreenPointer? Comienzo de la pantalla. Comienzo de la pantalla. ¿Dónde? ¿En qué registro? En D. De E creo. Sí, de E. Muy bien. C. ¿Qué más? En B y en C. En B y en C. En las coordenadas X y Y. Coordenadas X y Y. ¿Vale? ¿Cuáles son las coordenadas X y Y? ¿Cuáles son las coordenadas X y Y? Bueno. X sería lo que nos da. X es este byte. Y ojo con esto, porque os ha pasado mucho. No es esta etiqueta. Esa etiqueta solo es lo que yo he puesto ahí para saber dónde está ese byte. Y hay que diferenciar ambas cosas. La etiqueta será la dirección de memoria donde está este byte que vale cero. Supongamos que esta etiqueta está en la posición 4.000. Por tanto, DAC es el número 4.000. Y lo que tiene esa dirección de memoria es cero. Y son dos cosas diferentes. Y eso es importantísimo que lo vayáis diferenciando porque os va a costar. ¿Verdad? Y este concepto lo venís arrastrando desde primero. Porque en primero ya se habla de direcciones de memoria y de acceder a direcciones de memoria, ampersand y asterisco en C. ¿Verdad? ¿Qué es exactamente esto? Pero hasta que uno no toca la memoria y trabaja con ella mano a mano, durante tiempo no lo asume. Por tanto, DAC, la dirección de memoria. Y lo que hay en esa dirección de memoria, cero, ahora mismo. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiero yo meter y dónde? ¿Quiero meter la dirección de memoria en un registro o quiero meter el cero en un registro? El cero se supone que es mi coordenada X. Que de hecho la he llamado DAC. Habría que llamarlo DAC X, que quedará mejor, ¿no? Eso podría llamarlo X, en un larde de simplicidad. Podría quedar bien, ¿no? DAC X, la X de mi pato. ¿Sí? Yo quiero meter la X de mi pato, que es el cero. No el cuatro mil, que vale ahora mismo DAC X. ¿Dónde lo quiero meter? ¿En B? ¿En B o en C? La X va en C. ¿Cómo lo meto en C? ¿Cómo meto ese cero en C? Porque, ojo, meter el cero, yo pongo aquí almohadilla cero y ya está. Pero claro, lo que quiero no es meter cero, sino lo que haya en esta posición de memoria que va a variar en el tiempo. Entre paréntesis para acceder a su contenido. ¿Cómo pongo? ¿Sí? ¿Así? ¿Ya? ¿Vale? ¿Y la B? ¿Qué pongo? ¿La B qué es? Creo que va a dar error. ¿Crees que va a dar error? ¿Vale? Porque creo que no se puede ver con el registro C. ¿Vale? Vale, a eso ahora lo miraremos. En B tengo que poner el alto. Mi cacho gordo empieza en 32. ¿Sí? Tengo que ponerme en el medio. Como eso son 40, son 5 caracteres, 5 por 8. Con lo cual, 2 de 8 arriba y 2 de 8 abajo. Y en el medio me tengo que colocar. Tengo que bajar 16. Desde 32. A 48. Me tengo que ir. ¿48 en hexadecimal? A ver, ¿quién me lo calcula antes? ¿48 en hexadecimal? 30. 30. Muy bien. 3 por 16. ¿Vale? 48. Podría haber puesto 48, pero es por haceros pensar un poco. ¿Vale? Bien, ¿alguien ha dicho que esto va a fallar? ¿Sí? ¿Qué dice ahora? Error. Línea 13. Línea 13. ¿Qué dice? Direccionamiento específico de máquina o modo de direccionamiento erróneo. ¿Qué narices significa esto? Primera cosa que significa esto. Direccionamiento específico de máquina. Lo que significa es que este ensamblador puede ensamblar para varias máquinas. No solo para un Z80. Entonces, nos está diciendo, oye, a lo mejor estás usando una forma de direccionar. Que direccionar es acceder a los datos. Se pueden acceder a los datos a través de un registro. A través de la memoria. A través de una dirección de memoria. A través de una dirección de memoria puesta en un registro. Eso es el direccionamiento. El cómo se acceda a los datos. ¿Vale? Entonces, puede que estés accediendo a los datos en esta instrucción de una manera específica de máquina que no sea esta. O bien, puede que estés haciendo un modo de acceder a los datos que es erróneo. ¿Modo de acceder a los datos erróneo? No existe ninguna instrucción que sea cargar en C a partir de una dirección de memoria. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí estamos diciéndole, ve a esta dirección de memoria, coge su contenido y lo metes en C. No existe esa instrucción. Eso solo se puede hacer con A. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué hago? Vale, tengo una forma que es esta. ¿Esta es una forma? Sí, me decís otra. No puedo hacer exchange en DCEA, no existe esa. ¿Sí? Cargo en HL, ¿qué? ¿Qué cargo en HL? ¿Puedo hacer esto? ¿Por ejemplo? Pero va a haber un problema, que queda con C2 bytes y HL son todos. Entonces, te voy a hacer el caso de que no se puede escoger en la boca. ¿Qué hace esto? Bueno, no lo recorta. Lo recorta. ¿Qué le estoy pidiendo que haga? No, no le estoy pidiendo que meta en C2 bytes, en ningún momento. ¿Para que la dirección de HL sea el contenido de DCEA? No. Está cerca, pero no. Este LD mete algo en HL. No en la dirección de HL. El destino, que es esto de aquí. Esto es destino y esto es origen. El destino es HL. Por tanto, yo voy a guardar algo en HL. Directamente. ¿Qué voy a guardar en HL? Lo que hay aquí, que es el origen. El origen, que es de donde leo para meter en HL, es lo que haya en la dirección de memoria de DACX. DACX es 4000. Por tanto, como HL es de 2 bytes, esto significa que me voy a la dirección 4000 y cojo el dato que hay en 4000, el dato que hay en 4000, uno, y los meto en HL. ¿Es eso lo que yo quiero hacer? ¿Por qué no es eso lo que yo quiero hacer? ¿Por qué no es eso lo que yo quiero hacer? No, no es por eso. ¿No? ¿Para qué quiero usar yo HL? ¿Qué es lo que quiero meter en HL y para qué quiero usarlo? ¿Puedo meter un byte de la dirección que está en esa dirección? No, no queremos meter un byte de lo que hay en esa dirección de memoria. ¿Queremos cargar DAC, o sea, el contenido de DACX en C? Queremos cargar el contenido de DACX en C y para eso yo voy a utilizar HL. Fijaos en el código. ¿Qué es lo que yo quiero que HL contenga? Para que, como efecto, meta en C el valor 0 que está en la dirección 4000. Lo que quiero en HL es la dirección de memoria para que luego esto de aquí lo que haga es acceder a esa dirección de memoria que contiene HL y meta el contenido de esa dirección en C. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la dirección de memoria que tengo que meter en HL? Claro, la DAC sin que la pareja hashtag. Has. No digáis hashtag que no es un tag. No es una etiqueta hash, es solo un hash. Es una almohadilla. ¿Vale? ¿Vale? Además, no lo digáis que me lo pegáis, que luego lo digo yo. Sí, sí. DACX hemos dicho que vale 4000. Eso es lo que yo quiero meter en HL. Quiero que HL valga 4000 para que cuando yo hago esto le esté diciendo accede a la dirección 4000, coges lo que hay ahí y lo metes en C. ¿Vale? Y ahora la otra confusión que teníais es esta instrucción de aquí lee dos bytes de la memoria porque el destino requiere dos bytes. HL, que es donde yo guardo, es de dos bytes. Por eso leo dos bytes de la memoria. Esta solo lee un byte de la memoria porque las direcciones siempre ocupan dos bytes. O la dirección 4000 o la dirección 000A o la dirección 3025. Las direcciones siempre ocupan dos bytes, pero el destino que es donde yo meto lo que voy a leer es lo que marca cuánto leo de la memoria. Si quiero escribir en mi registro dos bytes, leo dos bytes de la memoria. Si quiero leer sobre mi registro C y escribir en C, C es un byte. Leo un byte de la memoria. ¿De acuerdo? No es esto lo que indica cuántos bytes leo, es esto, el destino. ¿De acuerdo? Por eso yo aquí lo que quiero es esto. DacX es un número, es una dirección de memoria, por eso hash. Y ese número que meto aquí es lo mismo que si eso variase 4000 y yo hubiera puesto aquí 0x4000. Directamente. Puesto el número de la dirección donde se encuentra esta variable, que es la que voy a cargar en C. Y aquí veis que tengo dos formas de hacerlo, esta y esta. ¿Vale? Las dos valen. Voy a dejar esta segunda. Me ha gustado más. Aquí nos falta esto, que esto de aquí no lo podemos poner fijo, sino que hemos dicho que hay que hacer el X de aquí, ¿no? Para que lo que nos devuelve el GetScreenPointer en HL lo pongamos en DE para que eso sea donde dibuje DrawSolidBox. El ancho si lo dejamos fijo, porque es lo que queremos pintar. Antes de mover la entidad vamos a comprobar que dibujar la entidad funciona. Ya lo tenemos puesto. Dibujar Shooter, dibujar entidad. Debería dibujarnos la entidad en la posición ya puesta al principio. Y ahora vamos a ver si la movemos. Es lo que queremos. Aquí tenemos la entidad. Se me va subiendo cada vez más para arriba el emulador. Ahí. La entidad. Y ahora hay que moverla. ¿Sí? ¿Cómo la movemos? ¿Qué hacemos para moverla? Decidme estrategias. Pues un loop que haga... Un loop. Vamos a no hacer un loop. Quiero moverla solo. Vamos a moverla una vez. Y luego ya hacemos loops. Una función que pille docx y le sume uno. Una función que pille docx y le sume uno. ¿Por qué hacemos una función? Porque la vayan a varias veces. Por ejemplo, ¿no? Ponéis un concepto. Mover la entidad. Mover la entidad. Y así tenemos dibujar entidad. Mover entidad. Dibujar Shooter. Queda bien, ¿no? Mover entidad. Vale. Vamos a hacer un mover entidad. Pongo un red. Vale. ¿Cómo muevo la entidad? Hay que guardar... Bueno, yo lo quería hacer. Le guardaré la entidad. Primero, saber qué. Voy a hacer una apología del registro HL. Porque me gusta hacer apología del registro HL. ¿Qué tal si lo hacemos con HL como lo hemos dejado antes? Venga. En HL cargas la dirección de docx. Sí. Vale. Entonces, accedes al contenido de HL y le sumas un... Muy bien. Dímelo. En ensamblador, por favor. Venga. Vale. Lo primero sería, pues, el load en HL. LD. LD HL. ¿Cómo? Muy bien. DACx. ¿Sí? ¿Para? Para que ahora HL apunte a... Vale. HL apunta a nuestra variable, al cero, porque HL contiene la dirección de memoria donde se encuentra el cero, que es DACx. ¿Sí? Muy bien. Vale. ¿Qué hago ahora? Vale. Ahora lo que quieres es sumar o incrementarlo. Incrementarlo. El problema es que incrementar creo que eso se sube con A o con otra. No. No se puede incrementar. Se puede hacer un relacionado. ¿Dónde? Se puede hacer... Con HL también se puede. Incrementar que sumar uno lo puedes hacer con casi cualquier registro y casi cualquier par de registros también. Vale. Y además, incluso de más formas. Pero ahora dime, ¿cómo lo harías tú? Pues, si queremos incrementar, pues... Uff. Uff. No. No, 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 no. O en Cuf. HL entre paréntesis. HL entre paréntesis. No, tenés que usar A, B, O, G o cualquiera de estas. Bueno, esto es una opción. ¿Puedo coger y decirle incrementame ese valor de la memoria? Ojalá se pudiera, pero... Creo que sí, la verdad. Si se puede, eso no es... Lo voy a dejar ahí en suspense. ¿Qué otra opción haríais? Venga. Meterlo en A. ¿Meterlo en A? ¿Meter el valor de H en el A? ¿Meter el valor de H en el A? ¿Así, por ejemplo? Sí. ¿Y? Y después con K. ¿Y en K? ¿Sí? ¿Y luego? ¿Y luego? Tendrías que volver a introducir A. ¿Entiendes? Importante. En paréntesis, DAKX. ¿Eh? ¿Para qué? ¿Por qué lo meto en DAKX y DAKX lo tengo en HL? Señores, DAKX está en HL. Importante la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre hacer esto? Entre estas dos cosas, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Buena pregunta. Venga, ¿cuál es la diferencia? Que una es una operación. Pensad en código máquina. ¿Cuál es la diferencia? Que uno tiene que leer la RAM y el otro no tiene que leer la RAM. No, no, los dos escriben en RAM. Los dos escriben en RAM, pero pensad en código máquina en cómo se codifican estas dos instrucciones. Sí, existen las dos. Puede ser que la primera es solamente una instrucción. Sí, ves, ya se te han quejado, ¿eh, Nio? Deja que intervengan los demás. Es que la tercera vez que me corta. Venga, adelante. Creo que si incrementas directamente el registro H1, como está apuntando hasta el cuadrillo de HL, como está apuntando hasta la dirección de memoria de DAC, se van a incrementar los dos. Pero si incrementas DACX, el de HL no se incrementaría. Pues sí. No estoy hablando del incrementar, ¿eh? Está diciendo solo estas dos instrucciones que se diferencian. Porque aquí lo que incremento es A, ¿eh? No toco HL. Yo solo incremento A. Entonces, si yo he leído con HL un byte de la memoria y ese byte era un 5, cuando haga INK, tendré un 6. Estos dos, en código máquina, ¿cómo se traducirán? Sí. El segundo tendría parámetro, que sería DACX y el primero sería solamente una instrucción. De un byte. Por ahí va bien la cosa. Este tendría parámetro. ¿Cuál? La QX, que sería un número de dos bytes. Un número de dos bytes, correcto. Esto es un número de dos bytes. Y esta instrucción, para codificarla, lo que dice es, mete A en esta dirección de memoria, que son dos bytes. Con lo cual, mínimo esta instrucción son tres bytes. El código de la instrucción y los dos bytes de DACX, que es donde hay que meter A. Mientras que esta de aquí arriba, como es una instrucción que usa un registro, estará codificada en el propio opcode de la instrucción. Esta de aquí arriba es un byte. Y estas son tres bytes. Lo cual hace, además, que esta sea mucho más rápida que esta, porque para ejecutar esta instrucción hay que leer tres bytes de la memoria antes de ejecutarla, mientras que esta hay que leer uno. Esta tarda dos ciclos. Dos ciclos, perdón. Dos microsegundos. Esta cuatro. ¿Vale? Apología del registro HL. Quiero decir, soy un firme defensor del registro HL. ¿Vale? ¿Esto funciona? Si yo hago esto, funcionará. Quiero decir, voy a probar. Fijaos, voy a probar a dibujar entidad tres veces, por ejemplo, y voy a llamar entre medias a call, mover entidad y mover entidad. Y así... No, no voy a borrar. Yo solamente la voy a mover para que... Se tiene que hacer más grande. Hacia la derecha. Y ya está. Esto es para probar, ¿vale? O sea, simplemente pongo eso y miro a ver si se me hace un poco mal. ¿Largo? ¿No? Se ha hecho un poco más largo, ¿no? Sí. ¿Ves? Es alargamiento de patos. Es lo que acabamos de hacer. Muy bien. Nos ha quedado pendiente esto de aquí. Oye, fíjate tú que hemos hecho tres instrucciones para hacer un incremento y aquí una solo y además con un... Esto es un byte. Suena maravilloso. ¿Eso funcionará? ¿Probamos? Mira que sí compila. Bueno, compilar no. Mira que sí ensambla. ¡Ostras! Funciona. Apología del registro HL. Eso solo se puede hacer con el registro HL, el registro IX y el registro II. Los únicos con los que podéis hacer eso. Incrementar directamente memoria. Y fijaos qué rápido. Nuestro mover entidad queda... ¡Buah! Maravilloso. ...de código que sí que de variables de contadores. Maravilloso. Pero es que esperad que el incrementar entidad todavía puede mejorar. Porque fijaos en un detalle interesante del mover entidad. ¿Por qué estoy usando el registro HL y no A? Porque podría haber hecho LDA, DACX, incrementar, y LDDAX, A. DACX es una dirección de memoria fija. HL es un registro que puede contener datos diferentes. Significa que si yo hago un mover entidad y lo primero que tengo es esto, yo esto lo puedo pedir como parámetro. Yo le puedo decir al que me llama, oye, méteme en HL la dirección de la memoria que quieres mover. De modo que yo puedo hacer un mover entidad genérico esperando que quien me llama antes de llamarme ponga en HL la dirección de la entidad que quiere mover. Y ya tengo uno para mover cualquier entidad. Puedo hacer lo mismo con el dibujar entidad. Le digo, ponme en HL la dirección de memoria de la entidad que quieres dibujar. Y entonces yo, en el dibujar entidad, lo hago todo relativo a HL. Cojo el siguiente byte que hay en HL, cojo el siguiente, lo que tenga, y ya está. Sé que en HL empieza mi entidad. Y el que me llama me puede poner unas veces la dirección 4000, la 4010, la 4020, para que yo lo haga con la entidad que está en 4000, la entidad que está en 4010, la entidad que está en 4020. Y empiezo a generalizar mi código, que sirve para más cosas. ¿Os gusta la apología del registro HL, eh? ¿A que sí? Muy bien. Vale, ya tenemos el mover entidad. ¿Podemos hacer un borrar entidad? Ya que os he hablado de parámetros, os voy a enseñar a hacer un borrar entidad. ¿El borrar entidad no se parece mucho, mucho, mucho al dibujar entidad? Sí. ¿Qué diferencia borrar entidad de dibujar entidad? Pues el byte que he hablado de la polo realmente. El color. Ya está. ¿Qué puedo hacer para no tener que hacerlo dos veces? Pues cargar antes un byte por parámetro el color. Pido por parámetro el color. Dibujo la entidad del color parametrizable. Ponme en A el color con el que quieres dibujar esta entidad. Y así puedo no solo borrar y dibujar cambiando color fondo por color rojo, sino que podría dibujar entidades de cualquier color directamente. Este A de aquí, en vez de ponerlo, lo pido como parámetro. Y ya está. El que me llame tiene que poner el color de la entidad como parámetro. Vale, voy a quitar esto y voy a dibujar la entidad. Eres un poco escéptica. Vale, vale. Bien, me gusta que te me adelantes. Yo iba a ejecutarlo para ver el desastre que se iba a formar porque GetScreenPointer, con total probabilidad, ya que hace cálculos matemáticos, va a modificar el registro A y seguramente me va a salir algo... No sé, voy a probarlo porque tengo curiosidad por ver qué churro sale. A ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, no parece rojo, así a ojo. Bueno, me ha puesto un 2. A lo mejor está sacando un dedo o algo, no sé. En fin. Cosas que pasan. Vale. A mí me pasan... Me pasan... A con el color. Esta función lo cambia. ¿Qué hago para evitar perder el valor de A por el camino? Vale. Una opción es meterlo en la pila. Yo hago push antes de llamar a GetScreenPointer, luego hago pop después. ¿Vale? Es una opción. Puedo aquí, al principio de todo, por ejemplo, hacer push. Lo primero de todo. Hago un push. Y así salvo el valor de A. Y aquí, en vez de hacer esto, ahora hago pop. Ya está. Recupero el valor de A. Importantísimo. Cuando uséis la pila con push y pop, es súper, súper importante que si ponéis un push, pongáis un pop. Nunca estéis escribiendo y luego voy a poner los pop. Porque os va a pasar. En el momento en que metáis cosas en la pila y saquéis más de lo que habéis metido o dejéis cosas sin sacar, va a ocurrir que otras funciones que también usen la pila provocarán grandes desastres al coger cosas que no deben y cosas así. Por no decir que si metéis más cosas de las que sacáis, la pila crecerá. Sobreescribiendo memoria. Porque la pila está en la RAM. La pila no es una cosa etérea que está en otro sitio. Crece desde C000 hacia abajo, por BFFF, por ahí. ¿Vale? Y no es raro ver programas donde la pila termina sobreescribiendo cosas. ¿Vale? Muy bien. Con esto ya deberíamos de tener nuestra entidad con color paracimetrizable y eso nos permitirá borrar la entidad. ¿Vale? Bien. Tenemos el color. Y ahora sí queremos borrar la entidad. Es tan sencillo como hacer así. ¿Sí? Por ejemplo. Y entonces ahora puedo hacer una función que sea borrar, mover y redibujar entidad. A tope descriptivo, ¿cómo no? ¿Vale? Es totalmente descriptivo. ¿Me llevo esto aquí? Se puede poner otra cosa, claro. Pero, mira. Es que me gusta. Mover entidad. ¿Sí? Y entonces ahora puedo hacer así. Cal, borrar, mover y redibujar entidad. ¿Sí? Y ahora puedo hacer un bucle. ¿Sí? Mira. Voy a poner un bucle. Un bucle. Y ya. Un bucle que borra, mueve y redibuja las entidades. Espectacular, ¿eh? Va a ir muy rápido. Va a ir muy rápido. Sí. Esto está claro. Va tan rápido que luego aparte se ha comido medio cuadrado, ¿vale? Porque el cuadrado este lo hemos dibujado y esto ha pasado por encima, lo ha borrado. ¿Vale? ¿Por qué si yo estoy incrementando todo el rato? ¿Por qué las posiciones parece que dan vueltas? ¿Se hace negativo? ¿Se hace negativo? No. No, porque tiene un máximo de 256. Tiene un máximo de 256. Mi byte va de 0 a 255 y cuando incremento vuelve a 0. Entonces, si yo estoy diciéndole que me lo pinte en esta fila, cuando pasa de 80, pues me sale un 8 líneas más abajo. Es lo que sabéis, que 80 es 50 en hexadecimal, que es lo que hay que sumar para bajar 8 filas. Y cuando pasa de 160, baja 8 filas más. Y ya llega un momento que llega a 256, que vuelve a 0. Y entonces está por eso, por esas filas, dando vueltas. Ahora le tendría que añadir el tema de si me paso y todo este tipo de cosas. Y solo me queda un detalle y es que penséis en otras posibilidades para no usar pushy pop. Porque se puede hacer sin usar pushy pop. Podría utilizar otro registro, siempre y cuando quede alguno que no toque GetScreenPointer. Sería otra opción. Más cosas. Guardarlo en el DAC y cargarme lo que hay en DAC. ¿Podría hacer otra etiqueta? No, ojo. Ojo con hacer otra etiqueta. No. No es hacer otra etiqueta lo que quiero. Reservar otro byte de memoria donde guardarme el valor. ¿Sí? Porque yo, y eso es muy relevante. Yo guardo en la memoria, no en las etiquetas. La etiqueta solo es para saber dónde está una posición de memoria. Yo guardo en la memoria. Entonces, creo un byte con db0. Pues puedo crear otro byte con db para guardar en ese otro byte. Y luego, opcionalmente, me pongo una etiqueta delante para saber dónde está ese byte. ¿Vale? Eso es otra opción. Pero queda una última opción. Que esta es más relevante. Todo este código que hay aquí, ¿dónde va a parar? En la RAM. Sí, claro. Todo va a la RAM. Esto también está en la memoria. Este 0 está en la memoria. Este c0 está en la memoria. Esto es la instrucción 21. Y aquí pone, si este DAC está en 4.000, esto será 21.00.40. En la memoria hay un 21, un 00 y un 40. Son tres bytes seguidos, igual que un byte que creo con db. Si yo aquí abajo pongo... Aquí. Algo como... Uy, esto no. LdA0, por ejemplo. ¿En qué se traduce esto? 32 no. 3E. Correcto. LdA es 3E. Y a continuación viene un 0. Son dos bytes en memoria. El byte 3E y el byte 0. Exactamente igual que si yo hiciera esto. O sea, esto es totalmente equivalente a hacer esto. Totalmente equivalente. Exactamente lo mismo. Solo que esto, el ensamblador traduce y genera estos dos bytes. Y aquí yo no le digo que traduzca, se los doy yo. Générame estos dos bytes. Lo mismo. Aquí hay un byte que es 0. Si ese byte es 0, yo esto puedo hacer así. Y puedo poner una etiqueta. Y puedo poner... X, lo que sea. Por ejemplo. Y como ahora sé en qué dirección de memoria está este 0, porque es esta dirección de memoria, yo puedo escribir en esa dirección de memoria directamente. O sea, que yo puedo llegar aquí arriba y en vez de hacer push, yo puedo hacer esto. LD. X, lo que sea, que es lo que he puesto, coma A. Así que a mí me han pasado A con el color de la entidad y yo lo guardo en este byte. Que ese byte es este byte de aquí. De modo que cuando él llegue aquí, lo que va a hacer es con este 3E cargar en A este byte que acabo de modificar justo arriba. Esto es súper brillante. Esto es código automodificable que se llama. Y es básicamente reaprovechar este byte en vez de crearme otro. Porque yo podría haberme creado un byte donde guardarlo, pero aquí hay un byte. Que es precisamente el que va a hacer LDA. Y si me lo hubiera guardado en otro sitio, además, en vez de haber uno aquí, habrían dos. Porque tendría que haber puesto la dirección de memoria donde leo. Me ahorro un byte. Porque aquí solo pongo uno. Entonces, utilizo este byte directamente para almacenar el valor. Y él solo se mete en A. ¿Cuándo está ahí? De modo que esto lo puedo hacer más fácil. En vez de hacer esto, yo hago así. Y pongo este LDA, 0. Y este X, lo que sea, como tiene que ser la dirección del 0, no del A. Y sé que esto es 3E, 0. Pero, en vez de crearlo como etiqueta, lo creo como símbolo. Y hago punto más 1. Porque punto es la dirección de memoria actual cuando el ensamblador está parseando. Y más 1 es como esto es 3E y esto es 0, 0. Esa es la dirección del 0, 0. Lo mismo que he hecho antes, pero he hecho así. ¿Por ejemplo, el igual es cuando se interpreta como nada? El igual es, estoy creando un símbolo, que en este caso no es una etiqueta, pero es un valor numérico. Exactamente igual. ¿Vale? 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 ¿Vale?